Hola, hoy aprenderemos cómo limpiar correctamente el pezón antes de lactar. Tenemos que tener en cuenta que para limpiar correctamente el pezón, para poder nosotros evitar transmitir infecciones a nuestros bebés, provocar diarreas precoces en ellos, y también importante para la madre, ¿por qué? Porque evitamos infecciones en la mamá, como las mastitis muy frecuentemente en ellas. Mamitas, hay que tener en cuenta, al momento de limpiar nuestros pezones, tener a la mano agua tibia con un poco de algodón, mojarlo y poder hacer la limpieza de manera circular, de adentro hacia afuera, para poder evitar que nuestros bebés se contaminen con el sudor que podamos tener en la mamá, con algún tipo de secreción que podamos tener, y así cuidar la salud de nuestros niños. Hay que tener en cuenta, mamitas, que primero, antes de iniciar una lactancia materna, tenemos que hacer como cualquier hiena, lavarnos las manos correctamente con abundante agua y jabón. Luego de ello, tenemos que lavar lo que es la zona del pezón y la oriola. ¿Con qué lo realizamos? Con un poco de algodón que podamos tener en casa, algún paño limpio, con agüita tibia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar, haya una mejor higiene en nuestra zona y también haya una mejor perfusión de leche a nuestros bebitos. Luego de eso, dejar secar la mama por cinco minutos, para lo cual después vamos a poder hacer masajes circulares, de afuera hacia adentro, y con ello haya un mayor transporte de leche a nuestros bebés y puede haber una lactancia exitosa. Tenemos que tener en cuenta que la limpieza e higiene debe ser en ambos pezones, ya que nuestro bebé se debe alimentar en cada lado 15 minutos, 15 minutos en el siguiente, y luego de ello va a poder hacer una lactancia exitosa. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.